Señores, el chivato más grande de los raperos saldrá de la cárcel en 72 horas Este es el rapero Sistinay Sistinay, Tekashi Sistinay, ya tú sabes, Lili, todos los naios ¿Por qué dice Sistinay esto? ¿Tenéis naios? No, no tenéis naios, le gusta seguro Según el portal de omgmash.com El rapero Takashi Sistinay se salvaría de una condena de 47 años de prisión Al llegar a un acuerdo con las autoridades federales Lo cual le daría libertad condicional en 72 horas El cantante urbano tenía cargo de tráfico de droga, intento de asesinato Y atraco a mano armada, entre otros Esta noticia fue publicada por el Molusco de Puerto Rico En su cuenta de íntegra, señores Este rapero se hizo viral porque vino a aquel país A dar mucho dinero Yo, como siempre, nunca estoy cuando están dando cuartos Es muy lamentable Sí, es muy lamentable Sistinay creo que ellos presen en el mejor momento de su carrera Que estaba pegadísimo Pero tú sabes que todos esos raperos tienen un arrastre Un padrino O una banda que lo sube Porque toda la banda tiene unos raperos en Nueva York O sea, esas ramas Tienen un raperos que lo apoyan, lo suben Y tú sabes cómo es que se busca el dinero en esas bandas Y le dicen chivato porque tiene muchos cargos Y va a salir en el weekend ¿Y qué ustedes creen que será lo primero que él hará cuando salga? Yo tengo entendido que él va a gastar una fortuna En seguridad En seguridad Una fortuna Pero tengo entendido que él solo saldrá por una semana Por el fin de semana No, no, que va a salir en el fin de semana Pero él tenía 49 años, señores No, pero eso es un negocio Ahora, Nacho Yo te apuesto a ti Dile por qué va a salir ahora Yo es lo que tiro a todo el mundo Para tener el pimentero Tiro ahí para adelante Oye Todo el mundo Todo el que lo apoyaba a el negro De gente que Tú sabes, en esa rama de delincuencia No lo va a apoyar Porque él es un chivato Y los chivatos La gente de calle La gente de calle No va a lograr nada con él En 72 horas están poniéndole presa a su cabeza Y es cierto que se tiene que cortar el pelo Y quitarse los tatuajes Él va a tener que hacer muchas cosas Y cambiarse el nombre No, no, el nombre no Porque yo sí sé que Él no va a tener el mismo éxito que tiene No, pero va a ganar mucho cuarto Esto va a ganar mucho cuarto Si sabe aprovecharlo como Anuel El boom, el boom por el boom Él va a ganar mucho cuarto Ahora Que el tipo Va a tener una tasa de rechazo Tiene una tasa de rechazo Fuerte, fuerte, fuerte Ya lo sé Porque es un habladorazo Porque tú sabes que Habladorazo, ¿no? Pues sí, ya se ha hablado Es tirando Tirando esos peces gordos Para adelante Y lo empujó Vea, fulano Pero atrás de esta muchacha A Osuna Él habló de Osuna también Si, él habló de Cardi B Habló de Osuna también Yo sé, hombre No le pusieron la mano en par Te lo mandan a callar Ya, 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 ya Está bien Con eso está bien ya Para los americanos Quitarte esa condenativa Y de 47 años Muchachos Eso fue un palo Un palo que bien Con eso ¿Eh? No Seguro El abusador también fue Él que le dio para allá ¿Eh? No, eso Bueno Que yo quiera respetar suerte Él tiene que gastar mucho Sí, ahora en seguridad Ahora Yo soy Y grabo Grabo con Anuel Miren, yo O sea, porque Grabo de nuevo con Anuel Porque los dos son del mismo clan Y es que tiro a tiro A quien para Anuel también tiró Para adelante No, no, no No, no, no No, no, no Anuel también tiró a gente para adelante Yo no sabía No, no, no No, no, no Estáis poniendo cosas Donde no estaban Y que Anuel Chivato también Miren Oye, me tuve del editor Que no grabo los videos Y lo subo a las redes Ya está aquí ya Oye, ese fanático Enfermo De Anuel De Anuel Miren Para mí Óyeme Para mí Anuel No Para mí Como que no ha tenido ese boom De llamarme la atención a mí Como raperos Ahora, si tú fueras Si tú fueras a asistir Viene como Anuel Cantando nada más para mujeres Porque Si canta para Si canta para los tíos Él Inmediatamente Porque Anuel así fue Le quitan su pan para él Venga Usted salió de la pan para ahí Que usted no la tiene ya Usted va a cantar Cántele a los Ni a los afroamericanos Yo soy Sistinae Y busco una noviecita Así como Karol G Una noviecita como Karol G Y me vendo así Fresita Como está haciendo Lo van a jartar Entonces Con la misma temática Porque es que lo van a matar Si va a un party para allá Y esos morenos O sea que cantaba así O sea que cantaba así ¿Qué guay? ¿Por qué hago un videíta ahí? Un puentecito Ahí viene el hombre Para que la gente vea Nada de eso Y que el video va arriba En los carros Nada de eso No diga Que venga Moreno va a ir Vista que sabe de eso Que venga medidito Y cosas así Y va Y ya hagan Nada de eso Ya la caga que corrian Con él Corriendo No pero es así ¿Quién quiere correr? Es difícil Porque hasta tu familia Tú te tienes que mudar Ya tú no puedes vivir En el mismo sitio No Y va a salir seguro Con protección Al testigo No Ah porque él dijo Que iba a poner una privada No Una no 400 Seguridad La seguridad más cara Yo busco A La Roca A Vin Diesel A Jason A Jason A Jason Yo busco Este grupo así De tigre duro De seguridad ¿Cómo se llama? El transportador El transportador Jason Entonces busco De último a Nico Que no lo corta nadie Ni le parte un brazo a nadie Ese lo pongo adelante a Nico Porque a Nico No le dan los tiros ¿Quién Nico? ¿Cuál Nico? El que siempre le da colita Ah ok El que siempre peleaba Y nunca le tiraban tiros No le daban Ya No trompaba Ah Sin ser chino El bien se puede buscar Los vengadores Pero los vengadores Los mercenarios Steven Cigar Ah Steven Cigar Los mercenarios Brulino Porque Brulito ha muerto Ah Chonori también Que nada Con el sombrero puesto Yo nunca había visto eso En el agua Chua Con el sombrero Y da 10 vueltas De pasta Y llegó Y el sombrero Y el sombrero Y ustedes están obviando A uno muy importante ¿Cuál? A Kenyon Beaver John Wick Ah John Wick Ah Kenyon Tienen que enseñarme la foto Porque Matrix Es de Matrix Ah no es de Matrix El tipo de que le matan al perro En la película parte 1 Sí Ahí está Búscate Tú no has visto el Parabellum Tú no has visto el Parabellum Ernesto Tú te estás perdiendo De esa película Yo lo veo guay Y hago así A John Wick No me gusta John Wick ¿Por qué? A mí me encanta A ti no te gustó John Wick Yo soy prieto A mí no me gusta No John Wick A él Yo lo veo a él Pero tú viste A John Wick A mí me gusta mucho Ay no Él se mató Como 500 hombres Con un lápiz No, no En esa rama No de En esa rama Ya tú puedes ver Que eres pimentel Ahí está Entonces Estaba viendo Estaba viendo En las redes Que cómo no vamos A ser los fanáticos Un hombre que ve Películas de domingo Como yo Que somos fanáticas De él De ese actor John Wick Se va a salir Matrix Y John Wick 4 El mismo día Si, tiene que buscar A John Wick De seguridad Ponga John Wick Y para la esposa Le busco A la que hace El que de aquí Que hace el papel De Cataleya Sobe Saldaña Sobe Saldaña No, buscame la otra La dominicana La que hizo con Vin Diesel La película Ah, sí Esa es lo que Tiene que traer Vin Diesel A Letty, Letty, Letty Tiene que traer Vin Diesel Que si llegas con André